Él tiene problemas físicos y estamos en constante evaluación para ver si podemos contar con él. Así de claro fue Albert Rudé en el caso de Alex López, quien sigue de baja, junto a Leo Moreira y Celso Borges. Hoy aún no sabemos si mañana podremos contar con él, tenemos que hacer las últimas pruebas hoy. Y en cuanto podamos contar con él, un jugador de tanta calidad y que nos aporta tanto como Alex, pues va a estar con nosotros seguro. A la Jolense recibe al Cartaginense en el Estadio Nacional, mientras que Brian Ruiz busca su primer juego como titular. Él va a tener los minutos que nosotros queramos convenientes para el bien del equipo y evidentemente reitero otra vez también que lo dije el otro día en la conferencia, estoy muy muy contento por él. Porque hizo un gran desempeño con la selección, ayudó muchísimo a conseguir esos resultados tan importantes en la última fecha FIFA. El técnico Rojinegro reconoce que el paso por la selección le cayó muy bien al capitán, principalmente en lo anímico. Pues esto al jugador le ha generado otro también nivel de confianza y nosotros ahí lo estamos disfrutando muchísimo estos días. Y estamos convencidos de que tanto a la selección como a la Liga Deportiva de la Jolense se va a ayudar muchísimo. El juego ante los brumosos será por la fecha 5 del campeonato a las 8 de la noche. Gracias. Gracias.